¡Suena la clá! ¡Suena la clá! Ella es una piba que se rescató, conoció un pibito que la enamoró La fue llamuyendo y se reenganchó, aunque su familia nunca lo bancó Pero la quería y la droga dejó, él era un bajo y ella se entregó Sus amigas decían que no es para vos, tu padre policía y tu novio el ladrón Como se mezclan el agua y el aceite, el amor no se elige, pasa siempre de repente Como se mezclan el agua y el aceite, el padre patrullando y él va rapiñando siempre ¡Suena la clá! Ella no le importaba que decía la gente, no entraba por los ojos, no es novio decente Pasaron los meses y ella se embarazó, su padre se enteró y al pib le buscó Un hierro en la frente el padre presentó, dijo unas palabras y le gatilló Pero el tiro al padre nunca le salió, un suero policía y un yerno el ladrón Como se mezclan el agua y el aceite, el amor no se elige, pasa siempre de repente Como se mezclan el agua y el aceite, el padre patrullando y él va rapiñando siempre ¡Frontale la ámpara! ¡Suena la clá! ¡Yabodobodú! ¡Aguanense! 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 El amor no se elige, pasa siempre de repente Como se mezclan el agua y el aceite, el padre patrullando y él va rapiñando siempre ¡Suena la clá! Él las esperanzas nunca las perdió, soñaba la familia que a él le faltó Lloraba a las noches y siempre rezó Pide perdón a Dios, él se equivocó, un día de visita alguien lo llamó Ella lo vino a ver, ese sorprendió, en su brazo le trajo a su hijo es varón El sueño él cumplió, Dios lo ayudó Como se mezclan el agua y el aceite, el amor no se elige, pasa siempre de repente Como se mezclan el agua y el aceite, el padre patrullando y él va rapiñando siempre Ey Alex, récord Wayne Max, récord Coco, Coco ¡Esa!